Dígame de tu amor, te necesito dar un momento, si te envíe al paraíso, que estaciona en ti, toda tu venta, si te llena el alma, que me llegue hasta el alma, en una vivente. Dígame de tu amor, te necesito dar un momento, si te envíe al paraíso, que lo que esconden tus labios quiero descubrir. Cada Vida Dígame de tu amor, miren. Dígame de tu amor, te burnt ! Dígame de tu amor, te withó. Que le vudきます de la Vida Gracias.